Me voy a dormir hasta el día ¿Y qué suena? Ah, de mi celular me está, me está, me está Me está, me está, me está, me está llamando un mensaje Vale, voy a, voy a revisar Vale, ay Vale, voy a ver con mi celular Ah, me mandó un mensaje Ah, se llama King, co, 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 co Me está llamando un mensaje Ah, vale, lo voy a poner Voy a poner, hola Hola, vale, lo voy a poner, hola ¿Cómo estás? Me dijo, me dijo King, co, co, co Me dijo, yo no me voy a, bueno ¿Tú cómo estás? Le pregunté a King, co, co, co Vale, vale, vale Y no, aquí, co, co, co Se va a despedirme, vale Ya le he contestado Y ahora sí, debo de guardar mi celular Debo de guardar Debo de guardar Vale, lo debo de guardar Lo voy a guardar Vale, lo voy a guardar, lo voy a guardar Lo voy a guardar, lo voy a guardar Ahí, vale Y ahora sí, me voy Me voy a salir Vale, ya sé donde está mi carro Ya sé Vale, ya sé donde está mi carro Vale Está ahí Vale, me voy a ir de viaje Vale, ya sé Voy a bajar Voy a bajar Me voy Vale, me voy a irme Me voy con mi carro Espera Vale, vale Voy con mi carro Pero, ¿por qué? ¿What? Ah, mi carro no funciona Vale, vale ¿Por qué? ¿What? Vale Voy a salir del viaje Vale Vale, que he llegado Ya he llegado He llegué Vale He llegué a base He llegado a base Vale 1-0 Vale Vale Y ahora sí Lo voy a dejar en mi carro Y mira que dice Que dice ahí Mira Se llama Tec Tec Vale Aquí Hay un monstruo Vale, lo voy a matar Me está pegando Me está pegando No quiero morir No voy a morir No quiero morir Si no, voy a morir Ah Uff Me muero ese monstruo Vale, vale Con una vez Con una vez Salta Ahora sí Lo matamos Vale, me voy Vale, voy a hackear Vale, hackear Yo ahora sí No me puedo matarme No abre No puede abrir Que lo mataron a alguien Que ahora sí Ay, lo siento Vale, lo espero Le maté Le maté Le maté Le maté a Chicken Le maté a Chicken No sé No sé cómo se llama Vale, vale, vale No voy a subir arriba No hay nada Ah, está Está todo vacío Ah, está todo vacío Ah, Jinti Está todo vacío Vale Hola, ¿cómo estás? Se llama Boss Boss Se llama Boss Ahí, ahí está Ahí está Se llama Ese nombre se llama Brr Mabado 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 Se llama Mabado Brr Mabado Va Va Mabado Brr Mabado Se llama ¿Cómo dice eso su nombre? Y el otro se llama Levi Levi El otro se llama Levi O se llama Levi No sé cómo se llama su nombre ¡Hijala! Vale, vale Ya sé cómo, como Ya sé cómo saltar Con la altura Mira Lo primero que tienen que hacer Tienen que poner un carro Hasta lo más lejos Poner un carro más lejos Vale Poner un carro más lejos Vale ¿Dónde estará? Vale Es mi carro Lo voy a subir más altura Vale, vale, vale No sé No sé Ahí está Una vez que lo hice Puedo llegar al helicóptero Y no puedo llegar Solo lo voy a bajar Porque subo helicóptero Y sería un hack Vale Si algo, si algo me caigo Si algo me caigo Si algo me matan Puedo sobrevivir Voy a poner un carro Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Voy a poner ningún carro Vale Vale Con ese carro Se iba chocado Y mi carro Lo robaron a alguien Si no Voy a poner otro carro Se acabó Voy a poner otro carro Carro Y ahora lo voy a tener sin carro Ah Que mi carro desapareció Vale Voy a poner de nuevo Vale Lo voy a elegir con ese carro Lo voy a elegir con ese carro Vale Ese carro lo voy a elegir para Vale Me voy a despedirme Chau 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 Me voy a irme Chau Me despido Chau Vale Que he llegado He llegué Vale He llegué a la escuela Tengo que representar mi tarea Vale Ya he llegado Nadie se lo robó a mi auto Vale Vale Me voy a Vale Me está felicitando Hola Buenos días Buenos días Todos Vale Voy a ir al colegio Vale Me voy a Vale Me voy a sentarme ahí Salto Y salto Y salto Vale He llegado Pero mi sitio es Mi sitio es ¿Qué es eso? Vale 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 Estoy ahí Tengo que representar mi tarea Vale Voy a dibujar Voy a dibujar Vale Aquí Aquí voy a dibujar 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 Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mi dibujo Ahí está Míralo 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 Es un bolo ¡Eh! Me mató Vale Si algo me matan Voy a Voy a escanear Mi Mi ser humano Toma Muere hoy Me molestaste Hoy Pero si ya no me pueden matar Míralo Uy Mi batería Tiene 20% Vale Váyanse Batería Mira 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 Ya he dibujado Ahí está Míralo 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 Ahí está Mira Ahí está Ese es mi dibujo Ahí está Lo vengo Eh mira ¡Ah! Me molesta Toma Ahora si ya represente mi tarea Ahora si me tengo que despedirme Chao Me voy Me voy Pero no olvido matar Mi Pero no olvido matar Eso Chao 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 Me voy Chao Vale Es que he llegado Ya he llegado He llegado Llegué a mi casa Mi carro Lo voy a dejar aquí Pero le robé un carro Vale Ahí lo voy a dejar Vale Lo primero que tengo Tengo que hacer Tengo que Ver mi celular Si algo me mato Me manda Me manda un mensaje Vale Escribir Vale Me está mandando Se llama Me está mandando Se llama Bat Bat Glow Me está mandando un mensaje Vale Me ves Vale Lo voy a poner Voy a poner Hola Me dice Bat Glow Me dijo Hola ¿Cómo estás tú? Y yo le pregunté Muy bien Vale Y yo Bat Bat Glow Me dijo ¿Quién eres? Y no Yo le dije Me llamo Diego Martín Arbote Vaca Vale Ya le he puesto Vale Lo voy a poner Lo voy a poner Me llamo Diego Me llamo Diego Vale Le he puesto Me llamo Diego No me dijo Tu nombre es A pedidos Madre Tien Arbote 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 Pasión Vaca Y ahora sí Lo escribe Y ahora sí Que si Me pregunto Vaca Vale Me voy Me voy Y me dijo Vale Me mando Me mensaje Y me dijo Chao Chao Diego Me despido Y yo le voy a poner Chao 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 Bat 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 Clown Bat Bat Clown Chao Bat Clown Vale Ya Ya Lo he escrito Voy a guardar Mi celular Vale Lo voy a guardar Si me caño Mi celular No se rompió Ninguna pantalla Y luego Aquí Me quiero Me voy a despedir Espero que se ha gustado Mucho el video Da like Suscribirte De nuevo canal Hasta el video Adiós Nos vemos Chao Chao Bye 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 Gracias.